Las autoridades de la Alcaldía de Managua han informado a través de redes sociales la situación de algunas vías que estarán inhabilitadas a partir del miércoles 18 de agosto. El tramo que estará cerrado en nuestra ciudad capital es de los semáforos de la Nunciatura a los semáforos del Colegio Benjamín Celedón, donde se estarán realizando trabajos de ampliación en la vía como parte de la construcción y ampliación del proyecto 25 calle que será la ruta alterna para la circulación vial cuando inicien las obras del tramo 1 de la pista Juan Pablo II. Repetimos, para todos los conductores de nuestra capital a partir de este miércoles 18 de agosto la Alcaldía de Managua está informando que el tramo que va o que comprende de la Nunciatura hasta los semáforos del Benjamín Celedón estará cerrado debido a la ampliación en la vía como parte de la construcción y ampliación del proyecto 25 calle que será la ruta alterna para la circulación vehicular esto conectado con la construcción de la pista Juan Pablo II y una vez más repetimos, a partir del miércoles 18 la pista Recreo quedará cerrada a partir de este miércoles es como parte de los avances en la construcción de la pista Juan Pablo II de los semáforos de la Nunciatura a los semáforos del Colegio Benjamín Celedón es el tramo que estará completamente cerrado no habrá circulación vial por realización de trabajos de ampliación en la vía así lo ha anunciado la Alcaldía de Managua así que usted puede ver en imágenes rutas alternas que usted puede tomar si transita por la zona y si no, pues definitivamente ni se acerque a esos alrededores porque podría quedar en un embotellamiento debido a este cierre de vías que comprende de los semáforos de la Nunciatura Apostólica a los semáforos del Colegio Benjamín Celedón donde la Alcaldía realizará ampliación en la calle para avanzar en la construcción de la pista Juan Pablo II en el mundo